Sabíamos que lo habíamos visto todo, pero no es así. O sea, que había, bueno, y sabrá Dios si todavía quedan ahí, si no han sido detectados, pero toda una red para borrar la ficha de secuestradores, falsificadores, homicidas, gente de narcotráfico, o sea, es impresionante. Y bueno, no nos pudimos, o sea, nos sentimos sorprendidos cuando en el caso Medusa se decía que la gente del ex procurador de la República habían borrado base de datos completa, administrativa, de los bienes incautados, etcétera, etcétera. Pero este caso, que por cierto, ya salimos del fondo marino y ahora andamos por el aire, porque se llama Gavilán, ya no tiene nada que ver. Significa que ellos van por todos, ya sea por mar, aire o tierra. Exactamente. Entonces, nos sorprendíamos de que fueran borrados todas esas bases de datos. Pero esto es lo que ha servido, esta operación Gavilán, es para ampliar, poner la lupa en lo que pasa ahí dentro. Pero dentro de todo, hay que alegrarse, porque esto no tiene precedentes, Rosa. Así es. Esto no tiene precedentes. Y lo decía ayer, que fue complicada la investigación, porque tú estás investigando a los que están alrededor tuyos y tú no sabes quién te puede filtrar, quién te puede develar, quién puede cualquier información, hacer la suya y hacer que se blinde ese grupo. Como dice Ana, puede que todavía queden miembros de ese equipo dentro y al interno de la Procuraduría, pero qué bueno que se dio este primer paso y que van a continuar. Da mucha vergüenza, porque esto devela lo que estamos viviendo como sociedad en República Dominicana. Escuchemos a los fiscales, la fiscal del distrito, también la fiscal que fue y depositó la medida de coerción y abogados de algunos de los imputados, que ya conocemos los nombres. Ustedes escucharon que Jayce mencionó los nombres, porque hasta el día de ayer solo había trascendido el nombre de la adjunta, de la fiscal adjunta de Jimani, pero sí, miren, ya ahí están los nombres y obviamente tras el depósito de la medida de coerción o solicitud de esta. Escuchemos algunos de los consultados por ese género. El Ministerio Público ha presentado este proceso que es de estructura compleja, que nos impacta en gran manera, porque es a nuestra casa. Estamos en espera de que continúe la investigación, porque es bastante amplia. son 12 personas que se le ha presentado medida de coerción, a los cuales se le está solicitando prisión preventiva y esperamos también la complejidad del caso que se ha hecho en la presente solicitud. Lo que pasa es que hay personas involucradas que tienen que ver con el Distrito Nacional. ¿De la Fiscalía? Sí, de la Fiscalía. ¿Cuántas? Bueno, lo que pasa es que ahora mismo están en las primeras personas que están siendo investigadas. Eso no necesariamente... El número de personas que están siendo investigadas hoy no implica que mañana no se pueda continuar. Están implicados con el soborno para poder quitarle la ficha a personas que tenían antecedentes penales. De hecho, hay algunos que tienen hasta meses trabajando ahí. Ha destrozado moralmente por esta situación. Ella es una empleada administrativa de la Fiscalía de Jimaní, específicamente ella es coordinadora. No tiene que ver nada con Fiscalía. Esos son los abogados de la Junta Fiscal de Jimaní, Pilar Irene Trinidad, una de las imputadas en este caso Gavilán. Pero también consultamos a la sociedad civil, reaccionaron inmediatamente a este que pudiera ser un caso sin precedentes en la República Dominicana. Escuchemos. Y por eso no nos explicamos por qué muchas veces cuando atrapan finalmente a un delincuente por un delito muy grande sale a relucir que ya ha tenido muchas fichas. Un ámbito muy sensitivo de seguridad nacional que a la luz de la Ley 53-07 de delitos electrónicos pues conlleva apenas de hasta 10 años. O sea, cuando el crimen organizado permea el Estado, evidentemente de que sea una situación que nos pone en peligro a todos. Aquí lo que la sociedad dominicana está esperando con ese caso es que quienes resulten ser los responsables se le aplique todo el peso de la ley. Bueno, este tema apenas comienza, ya el conocimiento de la medida de coerción me imagino que dará el traste con muchos otros datos y como son más de 300 páginas apenas ahora es que se ha depositado a la una de la mañana esta solicitud y nosotros como periodistas es que empezamos a trabajar y a hurgar en esos datos que ha depositado el Ministerio de Públicas. Bueno, nosotros lo recibimos como a la una de la mañana pero los fiscales depositaron ocho minutos antes de las doce. No sé por qué lo hacen. Bueno, sí, bueno, parece que la prisa y tienen que ir corriendo, iban corriendo porque si se pasaban un minuto de las doce. Y que ellos antes de ellos tirarse ellos siempre ya tienen todo. Pues el plazo, el plazo se cerraba. Así mismo. Y no es la primera vez que sucede. Iba a ser una papa para los imputados. Sí. Si ellos chocaban, aunque sea con el aire, y se retrasaban esos ocho minutos, ya ustedes saben.